El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena aprobó en sesión ordinaria el pasado 4 de noviembre la creación del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo y Estudios Biomédicos, CARDEP. Un espacio para el conocimiento, la investigación y la consolidación de proyectos donde prevalecerán la promoción y el estudio de la salud física y mental de los deportistas de alto rendimiento del alma mater, la región Caribe y el país. Un centro muy importante que va a beneficiar no solo a los estudiantes de la universidad, a la comunidad universitaria, sino no solo a la región Caribe, sino a nivel nacional y a nivel internacional, donde se podrán desarrollar investigaciones de tipo clínicos, médicos en cuanto a los deportistas de alto rendimiento y que podamos generar al país futuros campeones en torno al del deporte en Colombia. El CARDEP es un área de 315 metros cuadrados ubicados en el edificio de bienestar universitario cuya inversión es superior a los 1.100 millones de pesos. Yo creo que esto va a ser un hito en el sistema universitario de cara a sacar talentos que podrían ser insignia de este país. Un escenario idóneo por la proyección en esa línea en cuanto a deportes en la universidad. Este centro cuenta con equipos especializados para la investigación y producción de datos que aportan a la interdisciplinariedad en el deporte. El compromiso con la universidad sigue latente, vamos a seguir trabajando con esta administración aunque ya son varios años, yo creo que todavía no hemos terminado de cerrar el ciclo y estamos seguros, seguros que nuevas cosas vendrán para la Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.